¡Sobre! ¡Vaya noche de rodeza esta gilarena Tepito! Acabaron con sus rivales Como debe de ser, se lo dije a la narina En redes sociales El persona donde lo encuentro Sabe que el rey sicario es su pesadilla Y esto, esto acaba de empezar Vengo por todo y voy a pasar sobre quien sea ¡Ya lo dijimos perros! ¡Venimos a Tepito a gobernarle su arena! ¡Es lo que quiere, no violencia! ¡Violencia tenemos perros! ¿Sí o no carnal? No son pieza, pinches pendejos Cuando quieran, putos Aquí estamos Si les gusta para la tercia Aquí estamos Y porque el rey sicario sigue siendo la mera riata ¡Arriba la América, perros!